Hola a todos y todas, hoy os traigo a jord de regalos de mi cumpleaños y vamos con el vídeo Bueno, os voy a enseñar unos cuantos regalos que he recibido de mi cumpleaños, seguramente lo divido en dos Aún no lo sé porque me faltan todavía un par de regalos por llegar y demás Y bueno, lo primero ha sido mi autorregalo, por así decir Sí, que ha sido esta cartera de Anec, de Jorius Que me hacía falta una cartera nueva y pues me la he autorregalado También de parte de un amigo a través de las redes, de Francis Me envió de regalo, querido asesino, de Jackson Bellamy Luego una tía mía me regaló la puerta, de Manel Loureiro Que me he leído muchos de sus libros Otra tía me regaló ya una agenda para 2021 Una hora de Animosa de Me Siento Poderosa Que es así por delante Sí por detrás Y bueno, viene con un marca páginas así para saber dónde vamos Y venía conjunto, pues creo que es un boli Ahí lo podéis ver mejor Luego también de autorregalo De hecho esto, siempre me compro Como nací el día de Halloween, el 31 de octubre Siempre me compro alguna cosa así un poco tétrica En este caso ha sido esta reja Con esos murciedagos, esas calabres y demás Seguramente lo pondré en alguna estantería Aún no sé en cuál Perdón Luego por parte de mi madrina recibí esta mochila Que es de esta marca, Hello Roca Viene así con asas aquí Viene con esto para si quieres colgarlo Y está genial Y me ha encantado Y bueno, si he decidido unir lo que me falta a este vídeo Pues lo veréis a continuación Y si no, lo veréis en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!